Si usted transita a diario por la avenida Gobernadores, este viernes por la mañana tome sus precauciones ya que Movimiento Antorcha Campesina prepara una marcha que saldrá en punto de las 10 horas de la Alameda del Mercado Principal a la Delegación de la Zagarpa. Los manifestantes exigirán la entrega de apoyos productivos a más de 600 productores. Hace aproximadamente 20 días se nos informó que fueron autorizados recursos para un programa de insumos agrícolas que beneficiará alrededor de 600 campesinos de los municipios de Jopelchem, de Selchacán, de Calquiní, también de Champotón, de Calakmul y de aquí del municipio de Campeche. Sin embargo, apenas este lunes que se estaban empezando a entregar los expedientes, se nos empiezan a pedir otros documentos que originalmente no se nos había dicho. El dirigente de este movimiento se dijo cansado de que el delegado de la Zagarpa, Víctor Salinas Balán, solo dé largas a los apoyos y hasta ahora no lleguen por constantes trabas del funcionario federal. Están diciendo que tenemos que traer unas actas selladas en asamblea, también por el registro agrario nacional y con las referencias geográficas en coordenadas que se tienen que sacar a través de GPS. La preocupación de los productores se incrementa porque el 20 de agosto concluye el plazo para el cierre de ventanillas del programa de apoyos productivos y los recursos no han sido entregados. Con imágenes de Jorge Martínez, Telema Noticias, Nancy Hernández.